De los bailadores Marca la chido, ma, marca la chido, te Puro movimiento Ocho, mundo basta de des Levanten todas las manos Levanten todas las manos Pone guepa Cumbiamelo de nacimiento Cumbiamelo de barrio Ay, 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 ay Suena por lo siempre Cumbiamelo de barrio Ay, 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 ay ¡Puro movimiento! ¡Puro, puro! Control Customers Gracias.